Acompáñame a probarme pupilentes Y es que Blue Eye me mandó tres pares de pupilentes Unos azules, unos verdes y unos de Hello Kitty Tienen nuestros tres pares de pupilentes El empaque está muy muy bonito Y también nos mandaron sus estuchitos Que traen su pinza y su chuponcito para agarrar los pupilentes Tienen full full sellados Y una vez le quitamos el sello vamos a poder abrirlos Hay aquí su instructivo que te explica cómo ponerte los pupilentes Miren qué bonitos Es un nuevo día porque tuve que dejar los pupilentes reposando en el líquido para pupilentes Recordemos que no debemos ponérnoslo con el agua que ya traen Pues saqué todos los pupilentes de sus cajas Y los coloqué en los estuches correspondientes Entonces tomamos con las pinzas el pupilente Y lo colocamos en el chuponcito Y listo, vean Wow, es el azul Está muy bonito, la verdad es que me gusta ¡Tarán! Así se ve el pupilente verde Está un poquito más grande y eso hace que tu ojo se vea de muñeca La verdad es que el de Hello Kitty también está muy bonito Y voy a estar haciendo algunos maquillajes para sacarle el máximo provecho a estos pupilentes Y gracias a B.O.I. por mandarnos estos pupilentes tan bonitos Y gracias a B.O.I. por mandarnos estos pupilentes ¡Gracias!